¿Y tú? ¿Ya estás listo para ingresar a la UNT? Este viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de octubre se realizará el examen ordinario 2023-1. Y la Universidad Nacional de Trujillo tiene todo preparado para que participes de este importante proceso, que hará que te conviertas en un nuevo alumno de esta prestigiosa casa de estudios. Universidad Nacional de Trujillo, rumbo al Bicentenario. ¡Vamos! ¡Tú puedes lograrlo! Universidad Nacional de Trujillo